Llegó la cumbia negra Mi cumbia le gusta a la gente por su baile tan decente Que pone el cuerpo en calor y se canta con sabor De Colombia, ese ritmo sabroso que yo estoy cantando Por eso es que yo la gozo y alegre la voy bailando Ya volvió la cumbia Mi cumbia le gusta a la gente por su baile tan decente Que pone el cuerpo en calor y se canta con sabor De Colombia, ese ritmo sabroso que yo estoy cantando Por eso es que yo la gozo y alegre la voy bailando A 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 gozo y alegre la voy bailando Gracias.